Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a todos ustedes. Con mucha atención me gustaría que ustedes prestaran en este momento a esta preciosa porción de la palabra de Dios que nos habla de un personaje que en ningún momento esperó que el Señor se le presentara y le cambiara la vida. Yo sé que muchos de ustedes cada día oran y buscan al Señor y se preparan desde bien temprano a la mañana para lo mejor posible servir al Señor y serle efectivos y útiles en su obra. Pero este hermano, este personaje bíblico del cual vamos a hablar, no esperaba cambios en su vida. Estaba desilusionado. Estaba frustrado porque veía que su país iba de mal en peor. Y cuando se le presenta el ángel del Señor y le dice que a través de él va a venir una gran bendición, una gran victoria al país, que las cosas van a cambiar, él no termina de creérselo. Porque, repito, está tan deprimido, tan desanimado, tan triste, que no tiene ni siquiera ganas de vivir. El nombre de este personaje realmente era Jerobal, pero su nombre más conocido, sin lugar a dudas, es el de Gedeón. Su historia arranca en el capítulo 6 del Libro de los Jueces. Allí encontrarán ustedes cómo el Señor lo llamó. Dice la Biblia que estaba escondido. Estaba escondido por miedo a los enemigos. Dice la palabra de Dios que estaba en un lagar, escondido, porque tenía miedo de que los enemigos que venían de vez en cuando a robar y a destruir las cosechas, también su cosecha la robara. El Señor se le presenta y le cambió la vida. Y más adelante, en el capítulo 7, dice que levantándose de mañana Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a una fuente en Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y el Señor le dijo a Gedeón, preste atención a estas palabras. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alaba Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, demasiada gente había en ese ejército, a través de la cual Dios no quería traer la liberación al país. Entonces le propone a todos los que tienen miedo, a todos los que se quieren ir y no pelear en el campo de batalla, que se vayan. Y Gedeón dice, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Y desde el monte de Galaad se devolvieron del pueblo 22.000 soldados o 22.000 personas que supuestamente iban a pelear junto con Gedeón y a liberar al pueblo de la esclavitud o de la opresión extranjera. 22.000 personas que estaban allí, pero realmente no se podía contar con ninguno de ellos. Porque en sus corazones no había confianza, no había fe y se devolvieron y se quedaron 10.000 soldados, 10.000 hombres más. Pero el Señor le dijo a Gedeón, aún hay mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Nuevamente el Señor puso a prueba al resto de los soldados, al resto de los hombres que habían quedado, recuerden 10.000, y al final de toda aquella masa enorme de personas, todos sabemos que se quedó con 300 hombres. Y entonces el Señor le dice a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Es decir, de un grupo de hombres, de un grupo de soldados de más de 30.000, solamente eran útiles, solamente se podía contar con 300. La pregunta que surge, la pregunta que nos hacemos en este momento es obvia. ¿Quieres formar parte del grupo de los valientes del Señor en este tiempo difícil en el que estamos viviendo? ¿O vas a formar parte de los cobardes que ante las circunstancias de la vida se asustan, le dan lugar al miedo, al temor y tiran la toalla? Hermanos, estamos viviendo tiempos donde se necesitan hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que estén dispuestos a pelear la buena batalla en el nombre de Jesús. Me llama mucho la atención que hay personas que se esfuerzan para lo que les interesa. Si les ofrecen un buen trabajo donde les ofrecen un buen sueldo, son capaces de trasladarse, son capaces de madrugar, son capaces de hacer cualquier cosa porque les ofrecen un dinero. Veo que hay deportistas que pagan un precio tremendo para prepararse adecuadamente para obtener el premio, el galardón, la medalla, el trofeo. Veo que hay personas que se esfuerzan para muchísimas cosas, pero luego para las cosas de Dios, no tengo tiempo, estoy cansado, tengo que trabajar, algún día me consagraré y me comprometeré con la obra del Señor, etcétera, etcétera. ¿Por qué piensan ustedes, y yo lo tengo clarísimo, mis amados hermanos, que el Señor permitió este confinamiento, este parón, como si dijera, alto pueblo mío, mediten, reflexionen, piensen en el tipo de vida que están llevando? Hermanos, seamos realistas. La vida para muchos cristianos solamente consiste en trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y comprar cosas, vivir vidas vacías y huecas, sin propósitos, sin sentidos, sin metas espirituales. La vida de muchos cristianos gira única y exclusivamente en torno al trabajo, poder mandar un poquito de dinero a sus países, donde vive su familia, en condiciones tal vez muy lamentables, comprarse cosas, vivir bien, pero y espiritualmente, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Gedeón era un campesino desanimado, un hombre que vivía, pero un hombre que estaba amargado, que estaba frustrado, porque no veía salida a la situación por la cual estaba pasando su país, incluso él mismo, hasta que Dios se le presentó, hasta que le vino la oportunidad y Dios está mandándote oportunidades. Es que no lo ves, es que no tienes claro que el Señor te está mandando cada día una oportunidad y viene llamando y tratando con tu corazón hace mucho tiempo para que te detengas y reflexiones y medites en el hecho de que tu vida no puede ser una vida como la de un esclavo. Si, presumes de tener buena ropa, buen trabajo, buenos coches o lo que sea, pero en lo más profundo de tu corazón estás hueco, estás vacío, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y pregunto, ¿el objetivo de la vida de un cristiano cuál es? No es hacer la voluntad de Dios. No dijo el mismo Señor Jesucristo en el huerto de Gexemaní, Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gedeón es un hombre que no pensaba nunca cambiar de vida. Para él la vida era monótona, era rutina, como la vida es igual para muchos de ustedes. Hasta que un día el Señor se le presentó y le dijo, basta, no puedes seguir toda la vida quejándote y lamentándote, escondiéndote de los enemigos, teniéndole miedo a todo y a todos. El Señor le cambió la vida. Sí, tuvo que entrar en un proceso porque no terminaba de creer, no terminaba de confiar de que verdaderamente él iba a ser el instrumento de Dios en aquella época. Y tal vez tú no te imaginas cuál es el precioso y maravilloso plan de Dios para tu vida, porque te has acostumbrado a un modelo de vida que tú mismo te has inventado y creado. Pero deja que Dios hoy te sorprenda, deja que el Señor hoy rompa tus antiguas estructuras religiosas, porque muchos cristianos son simplemente gente religiosa que se crió en el Evangelio, que fueron de niños a la escuela dominical porque su mamá o su papá o su abuelita los llevaba, pero en lo más profundo de su corazón. Nunca se han planteado seriamente servir, honrar a Dios con su tiempo, con su vida, con sus talentos y dones. Hoy es tiempo de cambios. El mundo está experimentando cambios tremendos. Las naciones, las economías mundiales están siendo sacudidas y la iglesia también tiene que ser sacudida. Los ojos de los cristianos tienen que abrirse, los oídos tienen que abrirse para que puedan captar el mensaje que el Espíritu Santo está tratando de traer a su amada iglesia. Queridos hermanos y amigos, Gedeón cambió de vida, llevó al pueblo a la liberación, llevó al país a la victoria contundente y rotunda, y el pueblo pudo descansar por lo menos durante un tiempo porque se dejó usar, se dejó tratar por el Señor y su vida cambió. ¿Tú te vas a dejar tratar por el Señor hasta cuándo vas a vivir según tus moldes, según tus viejas estructuras? ¿Hasta cuándo vas a tener como meta en la vida? Tener éxito, tener un buen trabajo, tener dinero y nada más. Alguien dijo en una ocasión, eres tan pobre, tan pobre, que lo único que tienes en la vida es dinero. Y algunos ni siquiera eso. Queridos hermanos y amigos, es tiempo de consagración, es tiempo de ir a por todas en el Señor. No hay tiempo que perder. Si tuviéramos conciencia de lo pronto que va a venir el Señor, de lo pronto que se va a producir el arrebatamiento de la iglesia, si fuéramos conscientes y maduros de lo cercano que está la venida del Señor Jesucristo, no perderíamos tanto tiempo en vanidades, no perderíamos tanto tiempo en cosas absurdas que al final no van a servir absolutamente para nada. Pregúntale hoy al Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida, Dios mío? Esa juventud que tienes, esos talentos, ese instrumento que sabes tocar, esa carrera universitaria, esos títulos, todo eso, ponlo al servicio del Señor. Ríndele tu vida a Cristo y no seas como un robot que ya se levanta por la mañana con ese chic, con ese programa en la mente. Ahora hago esto, mañana haga lo otro, ahora voy para aquí, mañana voy para allá. Y a Dios, ¿dónde lo has dejado? ¿Dónde has escondido? ¿Dónde has escondido el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación? ¿Dónde, dónde has escondido tu armadura? Hoy el Señor se presenta a tu vida como se presentó a la vida de Gedeón. Me llama la atención que primeramente se le fueron 22.000, al día siguiente o a los pocos días, 9.700, al final solamente se podía contar con 300 hombres. ¿Con cuántos se puede contar verdaderamente hoy en día? Las iglesias, muchas de ellas son mega iglesias donde hay miles y miles de personas, pero ¿con cuántos realmente se puede contar? ¿Quiere ser de los 22.000 cobardes? ¿Quiere ser de los 9.700 que doblaron su rodilla y bebieron el agua como no se tenía que beber y quedaron en evidencia? ¿Quiere ser de los que doblan sus rodillas ante el sistema faraónico en el cual vivimos? ¿Quiere ser de los que doblan sus rodillas ante el sistema del mundo? ¿Quiere ser como los 300 valientes que le creyeron a Dios y dieron una contundente victoria? Tú decides en este momento, tú decides hoy ahí en tu casa, en el comedor de tu casa, en el coche donde vas conduciendo, en tu oficina, en tu puesto de trabajo, en ese autobús en el que estás viajando ahora viendo y escuchando este devocional. Hoy tienes que decidir a qué grupo vas a apuntarte, a qué grupo vas a formar parte, al grupo de los cobardes o al grupo de los valientes, al grupo de la gran masa que viven un día y otro día sin propósitos, sin metas, sin objetivos o a ese pequeño remanente que Dios está levantando. Gloria a Dios por lo que está haciendo el Señor en todas las naciones de la tierra, ese remanente de hombres y mujeres esforzadas y valientes que podrán decir al final de su vida he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hoy es tiempo de tomar una decisión. Piénsalo bien porque hoy el Señor te confronta, porque hoy el Señor te llama. Ya no hay tiempo que perder. Déjate de dar vueltas y vueltas en círculo sin ir a ninguna parte. Tómate en serio tu compromiso con el Señor. Sal de la rutina, sal de la monotonía en la que te has metido y vive una vida cristiana victoriosa. Sé un valiente, un atrevido para Cristo. Créele al Señor. Él proveerá tus necesidades. Él irá delante de ti abriéndote camino y Él te sorprenderá y te llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria y de bendición en bendición si le crees a Dios, si renuncias a tus caprichos y a tus objetivos personales y haces la voluntad de Dios en tu vida. Oramos al Señor. Padre celestial, muchísimas gracias porque un día más nos permites levantarnos con tu ayuda, con tu palabra, con tu bendición que llega hasta nuestro lugar donde estamos. Sin movernos del asiento en el que estamos, sin movernos del sitio, tu palabra llega a nuestras vidas y hoy tú tocas y llamas a los corazones. Señor, que hayan hombres y mujeres valientes. Esos 300 de Gedeón vuelve a levantar, Dios mío, en estos últimos tiempos a esta generación de creyentes valientes que estén dispuestos a esforzarse por tu causa, que estén dispuestos a apoyar la obra de Dios para que el Evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Sabemos que tu venida está cerca, sabemos que los tiempos están acortando. Por eso, Señor, te pido en el nombre de Jesús que como nunca antes avives y visites a tu amada iglesia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, les deseo un buen día, un feliz fin de semana. Mañana, Dios mediante, tendremos bautismos. Intentaremos grabarlo para que después ustedes también puedan ver ese momento en el que vamos a tener bautismos de algunos hermanos que han decidido dar este paso. El domingo, por supuesto, volveré a estar con ustedes en directo en el culto por la tarde. Que Dios les bendiga. Les mando un gran saludo a todos ustedes. Gracias a todos los que han estado y siguen mandando fotografías del lugar donde escuchan el devocional, el lugar donde empiezan el día con el Señor. Sigan adelante. Sigan adelante con el Señor. Merece la pena esforzarnos por el reino de Dios y por su obra. Que Dios les bendiga y saludos desde las Islas Canarias para todos ustedes. Bendiciones. Sigan adelante. Nos vemos en el migros Gracias por ver el video.